Manolito, Liliana, ¿quieren más cafecito? Pero por favor. Porque el próximo se lo sirvo en Chapinero, en la localidad de Chapinero. ¿En Chapinero? ¿Ve a invitar a bailar, Mauricio? No, la voy a invitar, pero bien temprano a que nos encontremos allá en la plazoleta de Lourdes. ¿Qué día? El 17 de abril, de 6 a 9 de la mañana. En Lourdes, allá estaremos, allá en la 13 con 63. Y sabe que me gusta la invitación, me voy para allá. Entonces, allá nos vemos. El primer café desde Chapinero, tomándose las localidades de Bogotá. Que el alcalde nos invita a desayuno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!